Y bien, son las siete con veintidós minutos, es un gusto eh compartir este espacio vía Zoom con el licenciado Darío Herrera, él es licenciado en administración de empresas por la Universidad San Francisco de Quito, posee una licencia como operador de la bolsa de valores de Guayaquil, varios certificados y diplomas de capacitación en ramas relacionadas con estrategia, proyectos, finanzas, y marketing inmobiliario, empresario en áreas inmobiliarias precisamente de alimentos y bebidas, de hotelería y clubes que no entendido, tanto en el país como afuera, y se ha desempeñado como managing partner de Point Investment en South Unidos. Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda hasta el dos mil veinticinco. Ministro, qué gusto tenerle con nosotros, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Yolanda, un placer estar con todos ustedes. La construcción de vivienda ha sido una permanente fuente de empleo directo e indirecto. Guillermo Lazo ha ofrecido empleo para el país, ecuación, eso sumado al déficit que existe de vivienda, significa que se dará prioridad a uno a estos dos? Correcto, Yolanda. Todos sabemos que el sector de la construcción es un sector muy importante para la economía del país. Uno, dos, posiblemente hasta tres empleos formales de cada diez empleos pueden ser generados en base al sector de la construcción. Es un sector que mueve una cantidad entera, increíble, de factores dentro de la economía, desde el punto de vista formal, también informal. Y sí, es una prioridad dentro del gobierno apoyar el sector de la construcción, sobre todo para apuntalar el plan nacional de vivienda que estamos preparando y que será lanzado en las próximas semanas a toda la ciudadanía. Sobre ese plan, ¿ustedes ya han hecho un reconteo, un arqueo de cómo está la situación actualmente? ¿Han recibido las cifras del anterior gobierno? ¿Las han tomado como ciertas y última palabra? ¿O ustedes están haciendo su propia verificación para hacer su propuesta? Sí, Yolanda. Yo creo que es importante mencionar a la ciudadanía de que estamos como Ministerio de Vivienda, primero implementando una cultura basada en por lo menos tres valores. Transparencia, honestidad y sobre todo consistencia. Y haciendo eco a la palabra transparencia, lo primero que hemos hecho nosotros ahora es un arqueo entero de todo el andamiaje, de todo el proceso de construcción y lo que hemos recibido también de la administración anterior. Sobre esto, vamos a tener cifras finales para el día viernes, dos de julio, es decir, este viernes. Uy, me adelanté mucho entonces. Me adelanté, me hubiera encantado contar con esas cifras. ¿No nos puede adelantar algo? Sí, por supuesto. Con todo gusto. Sí, con todo gusto. Sí, sobre todo con absoluta transparencia. Podría indicarle que ahora con un 90% de veracidad en información, nosotros tenemos un arqueo de las viviendas que se construyeron en el periodo pasado. Voy a ser preciso al respecto, si me permite un minuto. Sí, porque de la propuesta inicial, sí, cuéntenos. En el periodo de administración pasada, tenemos nosotros arqueado con un 90% de veracidad al momento, un total de 37.295 viviendas, de las cuales 15.191 están ejecutadas o terminadas, 20.016 en ejecución, y aún queda un remanente de 2.088 por ejecutar o por contratar. Estas 37.000 unidades en su momento beneficiarían solamente a 149.180 beneficiarios en el país. Me han preguntado algunas personas sobre cifras del gobierno pasado. Yo personalmente no podría hacer eco de ellas. Entiendo hay unos informes donde indicaban de que se habían construido 133.000 viviendas, etcétera. Yo solamente puedo verificar o indicar a la ciudadanía que la información que estoy recibiendo, luego del arqueo exhaustivo que hemos hecho en las últimas semanas, arrojan esas 37.000 viviendas y es con lo cual nosotros vamos a tener como punto de partida para medir nuestra gestión de ahora en los próximos cuatro años. A ver, a ver que entiendo bien, estas 37.295 viviendas de las cuales usted habla, ¿son las que quedaron del anterior gobierno cuando la propuesta fue de más o menos 380.000 viviendas para todo el periodo? Es correcto. Yo también tengo ese dato del gobierno pasado de haber prometido 325.000 viviendas o algo así. Más allá de criticar el tema. Normalmente el arqueo que tengo es 37.000 viviendas de las cuales solamente 15.000 están ejecutadas, 20.000 en ejecución y el saldo por ejecutar. Más allá de criticar el tema de ofrecer siempre cosas muy voluminosas y que la realidad es otro, sobre todo la eficiencia que puede haber en un gobierno. Todos, todos los candidatos, todos los nuevos gobiernos ofrecen que van a van a cumplir con lo que es la demanda de vivienda, que también quiero preguntarles si tiene esa cifra de cuál es la demanda, pero no lo logran. Realmente la realidad es totalmente otra. Entonces, como usted quiere entrar a ver cuánto es lo que ustedes piensan que van a poder ofrecer para cumplir esta demanda en los cuatro años y qué van a hacer para que se haga realidad este sueño, ¿no? De tener vivienda propia tanto o de mejorar la calidad de la vivienda que tienen actualmente. Es correcto, Yolanda. Por eso yo creo que el énfasis en poner la casa en orden, en arquear las cifras, en compartir estas cifras de manera transparente. Primero tiene un objetivo, es que todo el Ecuador hable el mismo idioma. Empecemos desde el punto de vista del déficit habitacional. Se hablaba de dos millones, dos millones y medio, etcétera. Esa cifra nosotros ya las arqueamos, las pusimos en conocimiento de la ciudadanía. El déficit habitacional en este momento en el país es de, para ser exacto, 2.7 millones de soluciones o de viviendas, de las cuales 2 millones son viviendas recuperables, es decir, que necesitan un upgrade o una mejora, y 665 mil viviendas serían irrecuperables, es decir, es un déficit cuantitativo que deberíamos, se deberían cubrir con nuevas viviendas. 2.7 millones de qué? Esa también es otra pregunta. De un total de 4.7 millones de viviendas en el país. Hay que entender cuál es el tamaño de la torta, por decirlo así, ¿no? Luego de eso, focalizamos de este déficit. ¿Qué tanto teníamos en la zona urbana y qué tanto en la zona rural, por ejemplo? En la zona urbana nosotros tenemos la mayor cantidad de déficit cualitativo, es decir, estas viviendas que tienen que ser recuperadas. 1.3 millones, mientras en la parte rural solamente 700 mil viviendas. Eso se invierte en el área rural. Las viviendas irrecuperables, es decir, que tienen que ser construidas nuevamente, en el área rural son 378 mil, y en el área urbana 286. Por eso el enfoque de la oferta de campaña del presidente Lazo sobre construir vivienda en la ruralidad. Y finalmente... 200 mil viviendas ofreció el presidente, ¿no? 200 mil viviendas a nivel rural. Sí, Yolanda, es correcto, y tomemos en cuenta algo adicional. ¿Dónde está en este déficit? ¿Dónde existe, no es cierto? La zona de la costa de largo, tanto en viviendas, o en el déficit cualitativo, tanto como el cuantitativo, lleva a la delantera, ¿no? Provincias como Manaví, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, llevan completamente a la delantera en el tema del déficit habitacional, y también el número de personas que se han registrado para poder recibir un subsidio o una vivienda gratuita. Entonces, todas estas cifras, yo creo que lo primero que hay que hacer es como que rayar la cancha, ¿no? Para decir, esta es la realidad. Luego, luego, para responder la pregunta y a ir de plano a cómo vamos a hacer esto y por cuánto vamos a ofrecer, etcétera, yo no quiero ser responsable, la oferta de campaña inicial se está ajustando a la realidad del país, porque hemos notado, Yolanda, de que las necesidades reales de los beneficiarios, de los ecuatorianos, son distintas, distintas por región, distintas por usos y costumbres, distintas por una serie de razones que hay que analizar. He pedido yo en el ministerio... Estéticamente deberían ser distintas, ¿verdad? Vea, usted me da la razón. Yolanda, usted me da la razón y estamos completamente de acuerdo. Si usted le pregunta acá a beneficiario de vivienda social en el pasado, le va a decir, oiga, no me dé a mí una cajita de fósforo. Y le cuento por qué. No solo eso. Perdón, perdón, le voy a aumentar algo más, ministro, sino el entorno, el tipo de vivienda que vayan con los entornos. O sea, tenemos nosotros, hay algo que a mí realmente me aterra, y es alrededor del lago San Pablo, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos, tenemos estas viviendas que, bueno, eran de adobe, etcétera, ok, la gente quiere mejorar, muy bien, pero traen, o sea, o mandan diseños de casas de Miami o de casas de, no sé, del Mediterráneo, entonces tenemos una y una mezcla que además afecta a otro sector nuestro muy importante, que es el turístico. El turístico, ¿qué viene a ver? Viene a ver al Ecuador, viene a ver la montaña, etcétera, y nos encontramos con vidrios verdes y columnas jónicas y una cantidad de cosas que no van con el entorno. Entonces, perdón, este es un plus para que a ver si ustedes tienen algún enfoque sobre este tema. Y yo le agradezco mucho porque el enfoque sobre la tipología de las viviendas es algo en lo que estamos trabajando ahora, pero para entender o para definir esa tipología, esa arquitectura, ese tipo de vivienda que sea inclusiva, que sea resiliente, que sea simo resistente, que se ajuste a las realidades del entorno, Yolanda. Y que sean dignas también, que usted ofrece. Claro, que sean dignas, ¿no? Pero no solamente vivienda, estamos hablando de hábitat. Y recordemos esto, ¿no? El plan no es un plan para ofrecer solamente techo. El plan tiene que ofrecer un hábitat digno y en algunos casos hábitat productivo. Porque vivienda rural, vivienda rural no significa mover o desplazar a la persona que ya está acostumbrada y que tiene su actividad productiva, diga usted, en una quinta o en su espacio de trabajo, y moverlo a un lugar para que viva en una urbanización. Eso no es vivienda rural. La vivienda rural tiene que ajustar a las necesidades. Pero para esto, primero hay que definir, Yolanda, es una pregunta muy sencilla, pero que es la base de todo este desarrollo y del plan de vivienda nacional. Es ¿qué problema real yo le voy a solucionar al beneficiario final con la solución habitacional que va a recibir? Y es una pregunta muy, muy especial, porque muchas personas no la pueden responder. Normalmente se hacen los planes de vivienda bajo el enfoque de algún arquitecto, de algún planificador, de algún desarrollador inmobiliario, como lo soy yo, pero no necesariamente ajustado a esas necesidades del beneficiario. Y en ese enfoque, con ese enfoque, nosotros estamos ahora elaborando el plan, afinando el plan, que Yolanda, le comento, lo presentamos al presidente de la república el día 10 de junio, una reunión muy larga donde él nos dio todos sus lineamientos, toda su visión, y estamos ya ajustando el plan para, esperamos, para el día 26 de julio podérselo presentar nuevamente al presidente de la república, y luego tener ya una aprobación final para que sea lanzado el plan nacional, con un cronograma de ejecución, y podamos empezar lo antes posible. Algo que va, disculpa, algo que va aparejado con este tema de la construcción es, obviamente, la política que ustedes tengan, sobre todo para vivienda, para gente con recursos económicos más definidos, es el tema de subsidios y el tema de créditos. ¿Cómo contemplan esto? Sí, correcto, Yolanda, la parte de financiamiento, que es una barra grande que va encima, tiene que afectar a dos áreas, a dos bloques. El uno es la oferta, es decir, la promoción, los incentivos que tengan, por ejemplo, todos los constructores, promotores, etcétera. Y la otra es cómo incentivar la demanda, la demanda de los clientes finales, de los beneficiarios, en este caso, y de otros que no necesitan una casa completamente gratuita o subsidiada, sino que quieren, por ejemplo, un alivio en tasa de interés, un bono, o algún kit de reparación de su vivienda para que sea una vivienda digna, cumpla los parámetros mínimos cualitativos, o quizás un kit de ampliación de vivienda. Entonces, estamos un poco desarrollando eso, una variedad de soluciones habitacionales ajustado a las necesidades reales. Le voy a dar un dato importantísimo para que usted ya lo vaya adelantando. Cada vez estamos recibiendo más información, que es muy valiosa para nosotros. 55 municipios en el país han enviado información y estamos recabando alguna adicional, pero con estos 55 municipios, que son más o menos un millón de predios, más o menos un millón de predios, el 44% de estos predios urbanos y rurales no tienen construcción. Es decir, están ahí, la calle en frente, los servicios en frente, luz, agua, teléfono, pero están ahí. Pero mientras tanto estamos pensando nosotros en expandir la malla urbana de las ciudades y crear más urbanizaciones cuando tenemos lotes dentro de las ciudades que no han sido edificados. Entonces, aquí tenemos que pensar como Ecuador y decir, ¿qué estamos haciendo nosotros como incentivo para que los dueños de esos lotes puedan también construir y ofrecer vivienda a los ecuatorianos? Entonces, es algo importante, porque si no estamos, le vamos a meter demasiada fuerza o presión a los municipios que a final de cuentas son dinero del Estado para seguir haciendo obras de infraestructura. Qué bien, ojalá. De una malla urbana. Qué bien, ojalá mejoren las relaciones del Mirubi con los municipios que no siempre ha sido la mejor y se trabaja coordinadamente, ¿verdad? Sobre eso le quiero decir, el común denominador, Yolanda, ha sido una conexión del Mirubi con los municipios. Yo estoy completamente consciente de esa realidad y es lo primero que les digo a ellos, el Mirubi tiene que transformarse en un ente facilitador, además de ser rector y normador de política pública. Rector, normador, pero que tampoco se olvide de eso, ¿no? Y al mismo tiempo, como usted dice, coordinador, súper bien. Reducir el tiempo de aprobación, ¿verdad? De toda esta tramitología para la construcción. De un año a un solo día. Cuéntenos cómo se da. Sí, en este caso específico, Yolanda, es algo que realmente es inexplicable. Alguien me hacía el comentario el otro día y me decía, pero cuéntame cómo así, o sea que, ¿dónde estuvo la varita mágica? Y le digo, no hubo ninguna varita mágica. Mi papá decía, la lógica no requiere fuerza. Nos sentamos a analizar los procesos y por lo menos en el lado del Mirubi, proyectos que antes se demoraban 180 días, un año, y realmente hasta dos y tres años en aprobación. Lo simplificamos a un trámite de un solo día. Y déjeme decirle. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Por una declaración jurada o algún tipo de 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 cosas de confianza de quien presenta los papeles y no estarlos analizando uno por uno? No sé, porque alguna vez se sucede esa propuesta, o sea, yo voy y digo, estos son todos los requisitos, y se me cree. Después me pueden penalizar si he mentido, pero en ese momento hay, por alguna figura legal que no sé cuál sea, hay confianza en que lo que está presentando la persona, así es. Correcto, Yolanda. En primer lugar, por ejemplo, en lo que es vivienda de interés social, antes existían cuatro acuerdos que normaban todos los incentivos y la calificación de estos proyectos. Eso nosotros reducimos a un solo acuerdo. Había nueve requisitos para calificar estos proyectos, bajamos los requisitos a dos requisitos, de manera que acortamos el tiempo de aprobación de 180 días, a un solo día bajo un proceso digital, totalmente automatizado. Utilizando lo que usted acaba de decir, la figura de la declaración responsable. La figura de la declaración responsable está en la ley de, para optimización de trámites y eficiencia de trámites administrativos. Ya existe, el tema que no se ha usado, y debería usarse, y debería usarse también en los municipios. Lo que estamos haciendo nosotros es, primero, poner el buen ejemplo como, como Bidubi, y decir nosotros permitimos que el promotor, el inversionista, haga una declaración responsable, que no es más allá que decir, yo entiendo la normativa, aquí está mi proyecto, lo ingreso, inmediatamente la aprobación del proyecto, o la calificación de este proyecto, se hace vía electrónica, y el chequeo del Bidubi se hace ex post. Igual lo tengo que hacer, pero yo no paro el trámite. Ahora, cuando sea el chequeo ex post, tiene que ser muy riguroso, y las sanciones tienen que ser muy duras. Y habrán personas quizás, y habrán personas quizás que en algún momento, Yolanda, digan, yo trato de poner, o saltarme por aquí alguna cosita, y simplificar algún trámite, pero tendremos que ser muy, muy fuertes con estas personas. Tengo mucho, como siempre, en carpeta el tiempo que con lo que cuento es muy poco, ojalá haya otra oportunidad, pero hay algo que sí me llamó la atención, y es una propuesta que tengo entendido que va a ser enviada a la asamblea, que tiene que ver con, y que está siendo aplicado en otros países, que es esto del leasing para la vivienda popular, o toda, sí, en general, pero que puede beneficiar la vivienda popular, también es otra cosa muy ingeniosa, me parece, a primera vista. ¿Cómo lo ve usted? A mí me parece una solución que está, o se está adaptando a las realidades, o la nueva realidad de las familias ecuatorianas y de las familias del mundo. Y le digo por qué. Cada vez la tipología de familias va cambiando. Es decir, nosotros cuando pensamos en familia, pensamos en papá, mamá, dos niños, el vehículo, y una casa de dos, tres dormitorios. Hay familias ahora que son madres solteras con hijos, esposos que no tienen niños, personas solas, que no quieren casarse. ¿Mascotas? Y que tienen una serie. ¿Ha crecido un número de mascotas? Hay personas, eso, hay cambio uno que tiene una persona, el núcleo de uno, pero tiene seis perros. Entonces, son diferentes tipos de familias. Por lo menos en nuestro país, en el momento tenemos unas catorce tipologías diferentes de familias. Entonces, para este tipo de familia, que no necesariamente necesita una vivienda social, o una vivienda X permanente, la opción del alquiler con opción de compra, o del alquiler temporal, o alquiler normal, ¿no? Dentro de los planes de vivienda social, yo creo que es una muy buena alternativa. Mercados como México tiene ya casi un quince por ciento de vivienda social en ese país, está bajo el tema de arrendamiento. Además, le da movilidad. Recuerde usted, Yolanda, estamos enfrentados a los nuevos clientes, que son los millennials. Exactamente, eso le iba a comentar, sí. Que se mueve mucho, se mueve mucho, ¿no? Entonces, en algún momento, ellos prefieren alquilar e irse y estar siempre no atados a un solo o afincados como bien raíz a una sola ubicación. Genial. No puedo felicitar el hecho de que estén pensando fuera de la caja. Eso me parece espectacular y era hora de no tener estos, como le digo, estos ministerios en donde simplemente seguí atendiendo todos los días, ¿verdad? Dejando por fuera lo importante por atender lo urgente. Le quiero felicitar en este sentido, vamos a estar haciendo un seguimiento muy ajustado de que eso sí, todo esto se cumpla, se dé, y que realmente podamos poner otra realidad en el ámbito del urbanismo y la vivienda. Y otro tema que algún día lo hablaremos desde los constructores privados, usted viene de por ahí, pero ahí hay unos temas muy candentes también, muy fuertes, y que creo que vale la pena comenzar. A la orden, Yolanda. Gracias por acompañarnos. Yo creo que, más allá que fuera de la caja, es una forma de trabajar orientado en el beneficio de los ecuatorianos, entendiendo la realidad del sector de la vivienda, especialmente la vivienda social, de cada uno de ellos. Entonces, yo creo que ese ha sido el mayor enfoque y el mayor activo que hemos tenido la tarde de determinar cuál es esa solución permanente a un problema que ellos tienen en el momento, ¿no? Y sobre todo transparencia, ¿no? Transparencia, honestidad, consistencia, valores que los vamos a repetir a lo largo de estos cuatro años. Qué bien. Sobre lo cual estamos refundando el Midubi y a la orden para proveer la información, Yolanda, donde usted necesite. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. Ojalá contemos con su presencia en un futuro cercano. Gracias. 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 Gracias.